En la ducha mi rutina casi siempre es la misma, excepto cuando me lavo el cabello o cuando me expolio la carita. Hola, hola, yo soy Kika Nieto y bienvenidos Peewees a un nuevo video. Este video, tengo que confesar que es un video que suelen pedir mucho en YouTube, incluyéndome en algún punto me lo pidieron mucho y yo jamás lo hice. Yo sé que de pronto no está de moda, ¿no? Como que últimamente no lo están subiendo mucho, pero yo como yo nunca lo había hecho y la moda se va a caer, se va a caer, se cayó. Por boba, mi amor. Así me quiero cambiar de lugar. Pero bueno, ¿ahora qué importa? Yo quería ir contra la corriente. No, no, mentira. La verdad es que nunca había tenido como una rutina de la mañana especial. Siempre me levantaba, me bañaba y me iba al colegio, a la universidad, al fin. Pero ahorita desde que estoy trabajando en esto, desde que me casé, desde que estoy en mi nueva casa, sí he generado una rutina que es más, no es una, son tres. ¿Qué? Durante la semana yo tengo tres tipos de días diferentes. Uno es cuando voy a Bogotá, a la oficina de Bogotá a trabajar allá. Otro son los fines de semana y otro son los días en los que me levanto y trabajo aquí desde la casa. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! Vamos a empezar con el video. Mi día normalmente empieza a las cinco y media de la mañana. Digo normalmente porque tengo que ser honesta y eso a veces cambia un poquito. Lo primero que hago es abrir mi aplicación para hacer devocionales. Trato de hacer planes que duren cinco o siete días tratando un tema específico. Créanme, los mejores días empiezan con Papito Dios. Luego miro WhatsApp por si hay algún mensaje importante, algún incendio que apagar. Y normalmente todo esto no me toma más de media hora, por lo que a las seis de la mañana abandono mi cama y me voy para el clóset. Allí escojo algo de ropa deportiva y me cambio para empezar a entrenar. Yo que me voy conociendo sé que si esto no lo hago a primera hora de la mañana, luego ya no lo hago. Bajo a la cocina y lleno mi tarrito del agua. Luego vuelvo a subir, conecto mi celular al parlante y pongo mi playlist favorita para entrenar en Spotify. Que por si la quieren buscar, así se llama, para entrenar. Después abro la aplicación con la que yo entreno. Supongo que hay muchas, pero yo estoy muy cómoda con una que se llama Fit. Bien, normalmente mis entrenamientos duran como una hora, máximo una hora y media. Y apenas termino, ahí sí me entro a bañar. En la ducha mi rutina casi siempre es la misma. Excepto cuando me lavo el cabello o cuando me exporio la carita. Porque por ejemplo, esto último no lo hago todos los días, sino cada semana y media o dos semanas. Luego salgo del baño y depende del día que tenga, escojo la ropa que me pongo. Cuando me voy a quedar en la casita, me pongo ropa muy cómoda. Algo así como unos joggers y una camiseta o un saquito. Algo cómodo, cozy, como hogareño, tranqui. Después organizo nuestro cuarto, recojo el desorden, entiendo la cama. Esto que ven aquí es un spray para lencería que me gusta mucho usar para que la cama huela rico, como fresco. Si algo amo de Santi es que ni él ni yo podemos empezar el día sin tender la cama. Normalmente hasta la tenemos juntos, pero en un día como hoy, él sale muy temprano en la mañana para la ofi para entrenar y trabajar antes de que empiece el piqui placa. Por eso a veces me quedo solita en la casa. Y ahora sí, para abajo. En el primer piso paso casi todo el resto del día. Primero a la cocina a prepararme el desayuno. Eso sí, no esperen el desayuno más fit, porque en realidad lo que yo hago es lo siguiente. Me preparo dos huevitos, eso sí, siempre alterno. A veces revueltos, a veces omelette, a veces fritos, a veces tibios. Para tomar me preparo una bebida caliente como milo. Y lo acompaño de galletas o de pan o de calados. Hoy por ejemplo me preparé un sándwich más un pan solito y les echo un poquito de mantequilla y de mermelada. Sí, yo sé que no soy la youtuber más fitness del oeste, pero esta es la realidad y soy muy feliz desayunando. Hasta meto el pan en el milo. Eso sí, nunca me falta mi porción de fruta. Ya sea manzana o banano o piña o papaya o una mezcla de varias, pero me encantan. Y con eso sí, soy súper juiciosita. Incluso cuando Santi está, él a veces me exprime unas naranjas y me prepara juguito, naturalito, recién hechicito. Y ya, así termina mi mañana. Después de desayunar ya me siento muy juiciosita a trabajar. A veces tengo días de grabación, a veces tengo días de edición, a veces tengo días de reuniones, compromisos y de hacer vueltas. Pero eso sí, independientemente del día, lo primero que hago siempre es adontarlo todo en mi agenda para priorizar mis tareas según su importancia y su urgencia y que así no se me vaya a olvidar nada. El día más exitoso es cuando logro chulear todas las tareas. Y ya, así termina mi mañana. De repente, no sé, a las 11 me como alguna merienda como un cereal o una fruta o un quesito con bocadillo. Y ya, sigo con el resto de mi día. ¡Y listo, piwis! Espero que les haya gustado este video y que de alguna manera en algo los haya inspirado. De repente si ustedes decían, ay, yo no como fruta al desayuno, voy a empezar a comer fruta. No sé, simplemente como que siento que este tipo de videos pueden ayudarnos a empezar a añadir hábitos a nuestra vida. Así que de repente si ustedes tienen alguno que quieran compartir conmigo y con toda la familia pingüe en los comentarios, por favor no lo duden. Kika, mira que yo me tomo un vaso de jugo de piña de ayunas todos los días porque eso me ayuda a, no sé, qué sé yo, estoy inventando. Pero si tienes algún tip, algún secreto a lo que hagas en las mañanas y quieras compartir con nosotros, por favor hazlo en los comentarios. Y no, si es nada más por este video, les agradezco mucho por acompañarme un día más, les mando un beso y nos vemos en el próximo video, ¿vale? ¡Chao! ¡Chao! ¿No me esperen? ¿Listo? ¡Adiós! 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 ¡Blu, blu, 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 blupis! ¡Y sigue duermiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Chao! Grande la puerta Mañana No Grande la manzana Excelente actuación ¿Qué dices, Queen? ¿Tu mamá actúa bien o mal? Muy bien, actúa muy bien Actúa muy bien Ay, sí ¿Cómo está bien? Está casi una voz nueva, por la voz Déjame hablar, déjame Así se entiende Déjame despedirme de los tiwis Mona Pero Mona ¿Cierto? Es que salió el sur, dice pues esto Salió el sur Muy bien Los amo, pingüis Nos vemos en el próximo video Bye ¡Au! ¡Au! ¡Me duele! ¡Tu cabrera tira 200! ¡Au!